De los creadores de... Grabemos un vídeo con la mano alzada apoyándonos en el armario porque esto pesa mucho y de los creadores de... Grabemos poemas ingleses con un jersey y pijama os presento una nueva obra de mucho terror que voy a contar hoy en mi tetería llamada El Cuervo, de Edgar Allan Poe Hay que poner voz así para que dé más miedo De lo contrario sería El Cuervo, Cuervo Que, por cierto, la traducción ha afectado mucho a la interpretación que se tiene así en España de los poemas de Poe Porque Raven, que es el nombre inglés de eso, de Raven no es un cuervo así, que tú ves un cuervo como Mira, un cuervo, que se ha subido en una calavera y está diciendo nunca más No, el cuervo, o sea, Raven eso es el tamaño de un perrete adulto es... da todo el terror se te pone una calavera y te dice nunca más y tú dices, nunca más, en serio de verdad, que nunca más, lo que tú quieras yo no lo hago más ven ustedes la diferencia de Raven voy a proceder a leerles la primera estrofa para que ustedes se hagan una idea del perfecto inglés de Macharabiaya que tengo y para meterles en... voy a poner música es de demasiado miedo, lo siento señores y señores The Raven, by Edgar Allan Poe Once upon a midnight dreary While I pondered, weak and weary Over many quaint of curious and curious volume Of forgotten lore While I nodded, nearly napping Suddenly there came a tapping As of someone gently rapping Rapping at my chamber door Disom visitor, I muttered Tapping at my chamber door Only this, and nothing more Ah, distinctly, I remember It was in the bleak December And each separate dying amber Wrathed its ghost upon the floor Eagerly I wished the morrow Vainly I had trained to borrow From the books, books, sources of sorrow Sorrow for the lost Lenore For the rear and radiant maiden Whom the angels name Lenore Lenore Nameless here For evermore No sé declamar poemas Así que les dejo con una versión del Cuervo Leída por Christopher Walken Ese da más miedo que ustedes Y yo, puestos en fila Haciendo así, uh